¡Listo, Capi! ¡Sigamos tirando! No, 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 mira, espérate, espérate. ¿Qué pasó? Mira lo que conseguí. Este chiquitín. ¡Órale! Está buenísimo, ¿no? Este es bien chiquitito, es del 2 o 3, ¿no? Se me acaba de ocurrir algo bien chido. A ver. ¿Cómo ves si te avientas dominando desde aquí? Ok. Justo donde comienza la cancha, hasta allá. No, mames. Hasta el otro lado. Es imposible, ¿no, mames? ¿Cómo crees con esto? Mira, mira, para que te animes. Si lo logras, te doy mil barros. ¡Órale! ¿Qué opinas? Bueno, va, ya estás. ¿Cuántas oportunidades? Solo el chiquito. ¿Pero cuántas oportunidades? Una, una, una. ¿No nada más una con esta? Sí. Ay, mínimo dos, tres. No, una, papá. ¿Cómo ves? Bueno, está bien. Va, ya estás. ¿Crees que te lo paso para allá? A las cosas, ¿no? Ándale. Ahí. Ok. Eso ahí, déjalo. Queremos enfocarnos en este chiquitito. De línea a línea, entonces. Exactamente, línea a línea. Va. ¿Listo? ¿Listo? ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! Es diferente esto, ¿eh? Está súper chiquito. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se te cae. Adiós al premio. Bien, vas bien, vas bien. Venga. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Moreno, moreno. Muy bien, ¿eh? Tú dale, tú dale. No, pero es totalmente diferente esto, ¿eh? Sí, me imagino. Súper chiquito. Pues ya somos más rápidos de otro que, ¿ya viste? Sí. Y como con efecto, porque si no se te va, ¿eh? Luego, luego se ve. ¿Cuánto falta? Todavía no llegas ni a la mitad, amigo. Dale, tú dale. ¡No manches! Me voy a acercar a tus pies. Para que vean que es real. Porque luego dicen que es una pantalla verde. No, hay una pantalla verde. Hay una pantalla verde atrás. ¡No manches! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Luego ponen en los comentarios que es pura edición, que es pura pantalla verde. ¡No manches, capi! Ya te desconcentré. ¡Ay, ay! Ahí está el otro balón. Ahí está el otro balón. Ya me cansé, ¿eh? Venga, 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 venga. ¿Y esa técnica qué? ¿Del canguro? ¡Oh, papá! ¿Del canguro Jack? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Puro muslo. Puro muslo, como la pollería. ¡Vámonos! ¡Muslo en pierna, papá! ¡Vámonos, vámonos! Ya pasaste la mitad. Sigue avanzando, sigue avanzando. ¡No manches! Ya llevas como 15 mil dominadas. Con ese mini balón. Venga, venga. ¡Uy! 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 Arriesgándote. Arriesgándote, ¿eh? Ya te caché. Vamos, vamos. ¡Ya me cansé, capi! Venga, vamos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre mía! ¿Se regresa? No. Se regresa, se compone. ¿Qué sucede aquí? Estoy más nervioso. Y es lo que ni estoy dominando. Cuidado, ya casi llegas. Sigue así, ya casi llegas. Aguanta un poco más. Aguanta, aguanta. ¡No! ¡No! ¡No, no tenía! ¡No puede ser, amigos! Estaba aquí, ya en la línea. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡No, sí vale! ¡Despídete esto! ¡Sí vale! ¡No, no! Dejen en los comentarios, cracks. ¿Qué opinan? ¿Se la contamos o no? ¡No, dámelos! ¡Dámelos! ¡No es nada esto! Que dejen en los comentarios. Ok, va, va, va. Si veo que hay muchos likes y buenos comentarios y de que digan una segunda oportunidad. ¿Segunda oportunidad? Sí, sí, sí. Que pongan segunda oportunidad. Nada más. Ok. Si ponen segunda oportunidad, te damos una más en un próximo video y te puedes llevar. Es más, hasta te doy el doble. ¡Órale, sí, seguro! Si es que hay muchos likes y que comenten segunda oportunidad. Ya está. Por favor, amigos, comenten segunda oportunidad. ¡Hasta la próxima!